hola qué tal les habla moira victoria un saludo muy grande cariñosamente para todos donde quiera que se encuentren deseo que se encuentren muy bien lleno de bendiciones hoy les traigo horóscopos me han estado preguntando hay pero no traído los horóscopos he estado también preparando horóscopos especiales porque estamos en el fin de año y principio de año y lo que quiero es que a través de estos horóscopos de estos signos zodiacales también nos ayudemos y ayudemos a los demás vamos a convertirnos en maestros ceremoniales maestros de enseñanza para que también podamos guiar a otras personas en eso quiero que trabajen cada uno de estos signos y también cada uno de estos signos va a tener una velita de acuerdo a su color de sus signos zodiacal encender una velita para que esto les ayude mucho para sus peticiones para su meditación para aquellos que desean también pensar positivamente en lograr cambios pues esta velita vamos a encenderla para calentar el ambiente y para ayudarnos también con esta energía que queremos crear este ambiente positivo que queremos crear también bien quiero invitarles a visitar nuestra página web www.moiravictoriaclarividente.com donde usted va a encontrar toda la información que usted puede estar necesitando para comunicarse con Moira Victoria y ahí está toda la información el horario de atención y todo lo que usted tenga que averiguar allí lo va a encontrar fácilmente recuerde www.moiravictoriaclarividente.com ahora bien vamos a empezar por el signo de Aries para Aries le voy a sugerir que encienda una velita blanca que ese es el color de su signo zodiacal vamos a pedir también especialmente para un desarrollo de la intuición vamos a tener también una manera más agradable de expresarse y de quedarse y también de estimarse a sí mismos hacer estos cambios personalmente todos los de Aries pero también practicarlos estos cambios en las demás personas enseñar que esto que está aprendiendo Aries también lo pueda enseñar a otras personas para que igual vamos a ir repartiendo bienestar también de acuerdo a su signo zodiacal de acuerdo a lo que a usted le toque enseñar y esto es lo que le toca al signo de Aries recuerde una velita blanca para encender vamos con Tauro para Tauro vamos a encargar a Tauro de mejorar a nivel espiritual ser naturales dirigentes de su familia que puedan guiar a su familia aconsejar a su familia sembrar paz amor y sentirse libres en todo momento no limitarse a conseguir todo aquello que desean alcanzar si es para su bienestar personal profesional y espiritual es importante no tener limitaciones sino engrandecer todas estas ideas y lograr estos objetivos que tanto desea alcanzar Tauro encendemos una velita de color violeta o de color verde esto le va a ayudar mucho a crear una energía en Tauro muy positiva vamos a seguir con el signo de Géminis para el desarrollo y la comunicación vamos a encender una velita de color amarilla o bien sea también de color dorado para que practique también esta curiosidad que tiene Géminis Géminis es un signo muy curioso entonces vamos a usar esta curiosidad para aprender todo lo que tenga que ver con las redes sociales aprendiendo, indagando, descubriendo y aprendiendo todo lo que tenga que ver que le sirve a Géminis para sí mismos y también para ayudar a los demás estas redes sociales tienen hoy por hoy mucho para aprender y es muy bueno que ya que Géminis es un signo muy curioso pues que se ponga a escudriñar y a investigar y a aprender todo lo que pueda con todo lo que tiene que ver con las redes sociales para que eso también le ayude a Géminis y le ayude también para la comunicación con otras personas esto es muy importante para el signo de Géminis este aprendizaje tenemos a Cáncer Cáncer también para enseñar a cuidar y respetar el planeta y la madre tierra vamos Cáncerianos a poner una misión de que vamos a enseñar a los demás y también a nosotros mismos de poder cuidar nuestro planeta, de poder cuidar nuestra madre tierra cuidar amorosamente de sus aguas, de sus plantas, de sus animales, de todos los minerales y de todo lo que pueda enseñar a los demás sobre este cuidado del planeta para que puedan también armónicamente estar y vivir a plenitud cosechando lo que siembran para su bienestar y también para ayudarse a este bienestar y hacer estos logros del signo de Cáncer vamos a encender una velita de color blanca o de color plateado ya que ese es el color que le pertenece al signo de Cáncer y no se olvide Cáncer que vamos a enseñar, vamos a aprender para nosotros pero vamos a enseñar también para enriquecernos más a nivel espiritual ya que todo lo que enseñamos que es para nuestro bienestar también va a traer multiplicado todo aquello que usted desea cuando usted enseña a los demás ahora seguimos con el signo de Leo que le toca enseñar al signo de Leo y enseñarse a sí mismos pues vamos a crear abundancia de todo y enseñar a ser más generosos empezando por el mismo signo de Leo y luego enseñar a los demás enfrentar también cualquier situación o cualquier tarea enseñar a lograr nuevas metas para crear riqueza abundante en todo lo que también desea no solamente en un bien material sino en un bien espiritual para lograr vamos a encender una velita de color dorada esta velita de color dorada nos va a ayudar a esta energía a este ambiente a crear una energía de ambiente positivo y también para crear abundancia en todo lo que desea conseguir Leo y enseñar también a los demás cómo crear esta abundancia cómo ser generosos, cómo poder enfrentar también cualquier situación y cualquier tarea y a la misma vez tener nuevas metas por lograr ahora seguimos con el signo de Virgo para Virgo su participación en un cambio futuro será investigar, aprender, cómo ayudar a disciplinar a los semejantes también sin discriminar una raza, un credo, una nacionalidad, un sexo o otras más que puede también tener en cuenta también hay que compartir y ayudar a lograr cambios en los demás tanto para el mismo signo de Virgo como también tener estos cuidados cuando tengan que hablar con otras personas y dirigirse a otras personas para que una palabra no vaya a herir y entonces vaya a ser mal interpretada pero Virgo tiene la participación y la tarea de hacer cambios y de investigar y de aprender cómo ayudar a disciplinar también a las demás personas cómo enseñar, cómo ayudarse también con las demás personas es importante hacer cambios, no solamente en el signo de Virgo sino hacer cambios en otras personas, ayudar a los cambios para esto también podemos encender una velita de color azul para ayudarse, para crear esta energía esta atmósfera de bienestar que puede crear el signo de Virgo vamos ahora con el signo de Libra para Libra vamos a encomendar la elegancia y la belleza de armonía y de equilibrio enseñar, practicar el bien que tiene que ver también con la enseñanza del yin y el yang a los demás los aspectos duales, positivos y negativos transformando mentes en todos los signos en todas las personas y todas las cosas esto debe hacer el signo de Libra una transformación, una belleza, una elegancia transformando a los demás en todo aquello negativo en forma positiva para eso también encendemos una velita de color verde el color natural, pedimos a la naturaleza también que nos ayude, que nos crie esta atmósfera de energía nuestro lugar donde nos encontramos y esta vela verde nos va a emanar una luz muy positiva para crear cualquier abundancia y desarrollar también todo esto que deseamos encontrar como la belleza de la armonía y la elegancia en cuanto a un buen equilibrio ahora vamos a ir con el signo de Escorpión para Escorpión vamos a encargarle a Escorpión que es importante prestar atención para su uso personal para enseñar a los demás el desarrollo en la telepatía vamos Escorpiones a practicar este desarrollo de la telepatía la clarividencia y los fenómenos de una percepción extrasensorial esto le va a ayudar al signo de Escorpión también y le va a ayudar para contribuir en el bienestar de las demás personas para esto también se le puede pedir a Escorpión que encienda una velita roja, el color de la sangre para encender esta energía, para calentar esta energía y para este desarrollo de la telepatía y de la clarividencia y todo esto que este signo de Escorpión siempre es muy interesado en estas cosas que son paranormales así que vamos a prestarle más atención a todo eso que tenemos escondido y que a lo mejor no nos estamos ni dando cuenta que nos gusta este desarrollo de la telepatía y también de la clarividencia esto es para el signo de Escorpión para que lo vaya desarrollando estos pensamientos positivos y practicando en todo lo que finaliza este año y proponerse que el nuevo año será una persona muy bien preparada en todos estos dones vamos ahora con el signo de Sagitario Sagitario aprender a disfrutar la vida sin complejos, sin limitaciones, ni tabúes para Sagitario es importante que se impulsen a explorar niveles altos que están guardados para tu bien y también para el bien de los demás infundir amor y generosidad es la tarea de Sagitario y cuando Sagitario está enseñando estas enseñanzas de amor y de generosidad en las demás personas así mismo también el universo va a ser generoso y amoroso con el signo de Sagitario para eso vamos a encender una vela de color moradita de color lila claro o de color violeta puede ser para el signo de Sagitario ahora seguimos con Capricornio Capricornio también ayudará al cuidado de nuestro planeta enseñando la disciplina que debemos tener además aprovechar al máximo toda idea que tenga para desarrollar amorosamente armonía desarrollar paz entre las demás personas una como que se forme Capricornio que sea un anfitrión de la paz y también de conquistar todas sus metas deseadas para esto también podemos encender una vela de color verde oscuro que puede ser un color verde alegre verde oscurito para darle vida a este signo de Capricornio para tener ideas para desarrollar ideas para aprovechar al máximo amorosamente esta armonía y enseñar a los demás también a sembrar la paz y la armonía muy importante que estos pensamientos estén en Capricornio vamos entonces ahora con el signo de Acuario use su tiempo Acuario su tiempo libre en inventar en crear nuevas cosas que le traigan y aporten bienestar abriendo senderos también amorosamente para comunicarnos con otras personas y ayudar y enseñar a otras personas a disfrutar de la vida sanamente con pensamientos positivos y pensamientos constructivos es importante esta tarea para el signo de Acuario encender una velita de color azul ese azul que hay como un azul que hay como color mar y también puede ser un azul cualquier azul que esté claro que pueda encender una velita y también puede ser de color moradita para el signo de Acuario ahora seguimos con el signo de Pisces que le toca hacer Pisces para cerrar estos signos que les traigo Pisces si cree en Dios enseña que la presencia de Dios vive en cada uno de nosotros prepárate tú Pisces y prepara a los demás enseñando que no hay escogidos ni elegidos enseña que todos tenemos una herencia de la divinidad que debemos aprovechar al máximo para nuestro bien y para el bienestar de las demás personas para eso para que Pisces también enseñe vamos a encender una velita de color verde claro de color verde mar que sería una velita de color verde como azulita color de agua de mar para el signo de Pisces y enseñar que Dios vive en cada uno de nosotros y que querer es poder así le toca esta tarea al signo de Pisces así que esta vez no vamos a traer que le toca a Pisces en el amor o que le toca a X signos en el amor en el trabajo en el dinero no vamos a repartir bienestar para recibir bienestar y vamos a enseñar lo que podemos aportar para también de esa forma enseñarnos a nosotros mismos aprendemos y enseñamos esto es la tarea que les traigo en estos signos entonces ya verán porque les traía los signos hasta este momento porque les tengo una tarea para que trabajen y todavía falta la otra parte de estos signos de enseñanza para que vamos a empezar el año nuevo practicando las enseñanzas de cada signo para que usted puede contribuir para que usted puede ayudar y para que usted también se sienta bien cooperando en el bienestar de las demás personas esto también enriquece el alma enriquece el espíritu enriquece material mental y espiritualmente a las personas así que estos son los signos que les he traído hoy para practicar desde el día 19 de diciembre hasta el día 29 de diciembre luego ahí viene la otra parte de la enseñanza aquellos que les gusta aprender pues vamos a aprender para enseñar así que también cordialmente invitados a suscribirse a este canal de Moira Victoria gracias a todos aquellos que se han suscrito que ya vienen también pioneros del pasado alimentando y dándole fuerza a este canal gracias por estar aquí gracias por seguir aquí gracias también a los nuevos y gracias a los nuevos que van a estar próximamente suscribiendo y que aquí este es un canal de aprender un canal de saber más para que usted también pueda enseñar a los demás como estos signos y también practicar todos los temas que aquí se traen con el sello de mis seres como lo digo siempre para que profundamente entre y penetre en nuestro bienestar y que esta luz espiritual también que podamos emanar unos a los otros cada día sea una coraza protectora más grande y más grande en todos nosotros y podamos también con esta luz protectora también proteger y ayudar nuestro planeta tierra y ayudar también la naturaleza y nuestro universo divino y precioso que nos brinda la oportunidad de bendecirnos todos los días gracias por estar aquí ya saben que si desean algo como la victoria visiten nuestra página web y toda la información está debajo de los videos donde hay una palabrita que dice más usted cliquea ahí debajo de los videos y va a ir ahí a un montón de enlaces que hay para que nos visiten también más en facebook donde van a ver muchos cambios así es que estén atentos porque este año tengo muchos cambios tengo mucho trabajo y tengo que dividirme entre mi gente linda que tengo aquí en este canal de youtube como también en todos mis quehaceres que tengo que cumplir entonces vamos a dividir el tiempo con Dios adelante a premiar este tiempo que Dios nos da la oportunidad de apreciar todos los días nuestra vida diaria y poder también contribuir y les voy a traer muchas enseñanzas nuevas en el próximo año hay muchos cambios también van a haber cambios en los horóscopos y recuerden visitar nuestro nuevo canal todos los suscriptores nuevos de aquí y los que han estado acá en este canal de Moira Victoria Clara Evidente también visiten nuestro canal de secretos y riquezas que es un canal de prosperidad es un canal de atracción al bienestar de las personas y es un canal de enseñar también para aprender así que vayan para el canal porque van a venir videos nuevos que no van a estar en este canal sino solamente en el otro canal para enriquecerse a nivel espiritual mental y material le estuvo con ustedes hoy trayéndoles estos horóscopos anímicamente y amigablemente Moira Victoria hasta entonces miles de bendiciones para todos vamos a ver y Gracias por ver el video.